Hola, ¿qué tal? Hoy nos dirigimos a los hombres con cáncer de próstata localizado y riesgo bajo o medio. En estos casos hay dos opciones que considerar. Utilizar la vigilancia activa, lo que significa seguir un programa de revisiones y pruebas periódicas, o someterse a cirugía o radioterapia. Vamos a desgranar estos conceptos. ¿Qué es el cáncer de próstata? En muchos otros tipos de cáncer, el de próstata suele ser de crecimiento lento. Para la mayoría de los hombres, este crecimiento lento permite aprender sobre las opciones de tratamiento, es decir, elegir entre la vigilancia activa, la cirugía y la radioterapia. Hay que decir que la mayoría de los hombres que padecen cáncer de próstata no mueren por esta causa. ¿Qué es el cáncer de próstata? La vigilancia activa implica controles y pruebas frecuentes como la PSA, antígeno prostático específico que hemos tratado aquí, el tacto rectal y las biopsias de próstata. Optar por la vigilancia activa es una decisión reversible. En cualquier momento puede uno desdecirse y elegir cirugía o radioterapia, incluso si las pruebas muestran que el cáncer de próstata no ha cambiado. Hay quien no soporta bien la angustia que comportan las pruebas. Varios estudios revelaron que entre 3 y 9 de cada 100 hombres en vigilancia activa cambiaron de opinión y se sometieron a otro tratamiento debido a la ansiedad y no debido a cambios en su cáncer de próstata. Para los hombres con cáncer de próstata con bajo riesgo y para algunos con riesgo medio, la vigilancia activa puede ser mejor que la cirugía o la radioterapia. El médico tendrá en cuenta lo siguiente. La edad y la esperanza de vida. El nivel de PSA. La puntuación de Gleason una escala de 2 a 10 en función del aspecto de las células del cáncer de próstata al microscopio. Ayuda a predecir la probabilidad de que las células cancerosas crezcan y se extiendan. Los resultados de la biopsia de próstata. Los efectos secundarios de otros tratamientos. Y hasta los sentimientos y preocupaciones personales. Si se elige la vigilancia activa, es importante contar con el apoyo del médico y de las personas cercanas. La espera vigilante significa que se seguirá bajo la supervisión del médico. Pero el objetivo de la espera vigilante es tratar únicamente los síntomas molestos. La vigilancia activa, por contra, se centra en curar el cáncer si las pruebas muestran que está creciendo. Los hombres que están cerca del final de su vida, así como los que padecen otras enfermedades graves y no se encuentran lo suficientemente bien como para someterse a una intervención quirúrgica o a radioterapia, suelen optar por la espera vigilante. Una de las ventajas es que puede evitar el tratamiento de un cáncer que quizá nunca llegue a ser un problema. También puede retrasar o evitar la cirugía o la radiación y sus efectos secundarios que son graves. Problemas de erección, incapacidad para controlar la vejiga, diarrea o dolor rectal. Otra ventaja es que se puede mantener la calidad de vida actual y seguir haciendo las actividades que le gustan a uno, al menos durante un tiempo. El bienestar general, la salud física, mental y sexual, así como las relaciones forman parte de la calidad de vida. Un estudio comparó la vigilancia activa frente a la cirugía y la radiación en hombres que tenían cáncer de próstata localizado de riesgo bajo. Se descubrió que el riesgo de morir era muy bajo y aproximadamente el mismo, independientemente de la opción que eligieran. Existe la posibilidad de que el cáncer de próstata crezca durante la vigilancia activa. Pero si el cáncer crece, aún puede tratarse con éxito con cirugía o radioterapia. Puede ser duro esperar para saber si el cáncer de próstata necesitará tratamiento o puede preocuparle a uno que el cáncer empeore entre una revisión y otra. No saber qué puede ocurrir puede afectar a la calidad de vida. Por tres motivos. No es probable que el cáncer crezca porque el antígeno prostático específico es bajo, la puntuación de Illison es baja y el cáncer es tan pequeño que solo puede verse a través de un microscopio. La edad y el estado de salud actual le convierten a uno en un buen candidato para la vigilancia activa. O se quiere retrasar o evitar la cirugía o la radioterapia y sus efectos secundarios. Con la vigilancia activa se suele poder retrasar o evitar la cirugía o la radioterapia que se usan para extirpar o destruir el cáncer. Pero en muchos casos el cáncer nunca habría causado problemas. Y someterse a estos tratamientos puede no curar el cáncer. Además, estos tratamientos pueden causar efectos secundarios graves como problemas de erección, vejiga e intestinos que pueden tener un gran impacto en la calidad de vida. Existe la posibilidad de que el cáncer de próstata crezca durante la vigilancia activa. Pero si el cáncer crece, muchas veces aún puede tratarse con éxito. Los hombres con cáncer de próstata localizado con bajo riesgo y algunos con riesgo medio tienen muy pocas probabilidades de morir por esta causa. Esto es así independientemente del plan que elijan. Nada más por hoy. Espero haber aportado información útil. Muchas gracias.